Y una noche vuelvo a estar acá, cuántas noches van tiradas en alcohol Cuánta copa soy, me duerme en el dolor Una estrella me habla bien de vos, hoy la luna no se cruza con el sol Camino, no recuerdo en esta casa, no soy el mismo de antes, no soy el mismo, no Me faltan tantas cosas, ay, me faltan tanto hoy Mis años me tiraste por la espalda, me miro al espejo y pregunto qué pasó Extraño tus sonrisas, ay, cómo extraño tu voz Y una noche llena de pantalmas, y una noche vuelvo a estar acá Cuántas noches van tiradas en alcohol, cuántas copas soy, me duerme en el dolor Una estrella me habla bien de vos, hoy la luna no se cruza con el sol Cuántas noches van tiradas en alcohol, cuántas copas soy, me duerme en el dolor Una estrella me habla bien de vos, hoy la luna no se cruza con el sol ¡Suscríbete al canal!